Dentro de las cosas que hacemos en electrofisiología, hacemos las ablaciones de las arritmias supraventriculares y ventriculares. Actualmente contamos con unos mapas que a través de unos catéteres de alta densidad permiten adquirir puntos de anatomía y puntos eléctricos en el corazón en poco tiempo. Crea una imagen mucho más fidedigna, una imagen mucho más certera que nos permite localizar con mejor precisión las arritmias. Hoy día con estos mapas de alta densidad podemos navegar dentro del corazón viendo las imágenes fuera de los rayos X y esto nos permite navegar al punto exacto donde está la arritmia. Tengo que mencionar que la fibrilación atrial es una arritmia que requiere un mapeo de alta densidad para tú delimitar bien las venas pulmonares y el lugar por donde tú vas a hacer la ablación. De igual modo, hay arritmias ventriculares que son en las cámaras de abajo del corazón. Estas arritmias requieren la interpretación de unos electrocardiogramas en unas espigas eléctricas que produce el corazón y estas espigas tenemos que buscarlas para poder identificarla y poner ablación o calor en el lugar exacto donde ocurre la arritmia. De este modo, tenemos mejores resultados y pacientes que anteriormente tenían una calidad baja de vida por las arritmias que podían estar produciendo mareos, pérdidas de conocimiento o lo que llamamos muerte súbita, ahora tal vez puedan tener una mejor calidad de vida porque se reduce la carga o la cantidad de arritmia que estos pacientes puedan estar presentando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!